hola cómo están amigos amigas qué tal y bienvenidos a su canal psicomaster muy bien amigos estamos aquí en el bloque infonoticias del canal trayéndoles información nueva información actualizada de último instante en esta oportunidad amigos tenemos información sobre el nuevo bono de 760 soles como sabemos este bono va a ser entregado para fines del mes de agosto a todos los beneficiarios que han recibido un bono ya anterior no como son los beneficiarios del bono independiente bono rural bono familiar universal y bueno yo me quedo en casa si bien es cierto no conocemos el orden o sea a qué beneficiarios primero se le va a entregar si van a ser los beneficiarios del bono yo me quedo en casa si van a ser los beneficiarios del bono familiar universal o del bono rural o del bono independiente no se sabe quién de todos va a recibir primero no de qué grupo no de beneficiarios primero va a recibir el nuevo bono de 760 soles para fines de agosto sin embargo amigos tenemos una información respecto al bono independiente algunos lo llaman bono independiente 3 pero sabemos que es el bono independiente 3 pertenece al nuevo bono de 760 soles hay algunas bueno hay algunas noticias que se están manejando que al parecer para fines del mes de agosto se estaría entregando primero el bono independiente a todos esos grupos de beneficiarios que han accedido al bono independiente se le estaría pagando el nuevo bono de 760 soles a ver cómo acá puedes ver el bono independiente 3 bueno no se sabe si todavía para agosto se va a pagar este bono pero hay rumores y hay especulaciones que al parecer para fines de agosto se estaría pagando primero el bono independiente ok a ver consulta con tu denis cuando te toca cobrar los 760 soles del nuevo bono independiente en el banco de la nación a ver al parecer como acá se menciona en este artículo menciona que al parecer el bono independiente de 760 soles será entregado en este mes es decir este mes de agosto gracias a las coordinaciones del midis con el ministerio de trabajo y el banco de la nación no hará la entrega del subsidio mediante un mediante sus agencias cajeros y banca los beneficiarios del tercer bono independiente o más conocido también como el nuevo bono de 760 soles deberán ser los mismos ciudadanos que cobrarán el subsidio anterior no recuerda que no hay inscripciones para este único apoyo económico del gobierno pero no los trabaja a los trabajadores independientes miren amigos entonces al parecer se está manejando la información que el primer grupo ok el primer grupo que va a recibir el nuevo bono de 760 soles va van a ser aquellos que aquellos beneficiarios que han recibido el bono independiente ok todo ese grupo que aproximadamente son una gran cantidad de beneficiarios que han recibido el bono independiente 1 y el bono independiente 2 al parecer ellos van a ser los primeros en recibir para el mes de agosto lo que viene a ser el nuevo bono de 760 soles son especulaciones que se están manejando entonces hay que ver qué es lo que sucede todavía no es una información oficial pero como acá menciona en este artículo periodístico dice que al parecer dice no que el midis está coordinando con el ministerio de trabajo para que por medio del banco de la nación se haga entrega del subsidio mediante sus agencias cajeros y banca móvil de el bono independiente ok de bueno el bono a los beneficiarios del bono independiente que ahora van a ingresar al nuevo bono de 760 soles para este mes de agosto bueno amigos era la información que te quería mencionar cualquier novedad al respecto yo te estaré haciendo llegar por medio de los vídeos en el canal ok bueno cuídate mucho nos vemos